Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandefuelgos.com Hoy jugaremos a la preparación del bebé para su primer cumpleaños Le damos play, comenzamos Aquí elegiremos el primer icono, le damos próximo Y vamos a empezar bañando al bebé Primero le agregamos una espuma al agua Para que el bebé juegue mientras se baña Ok, aquí hasta que la barra no llegue al final no podemos continuar Le seguimos agregando espuma Y luego vamos a ponerle unos juguetes en el agua Un pez, la pelota y la tortuga El juego nos indica que debemos hacer Ok, aquí ahora debemos mojar al bebé para continuar bañándolo Ok, le ponemos agua en todo el cuerpo Seguimos hasta que la barra no llegue a su final No podemos continuar Seguimos mojándolo Seguimos, seguimos Hasta que quede bien mojado Ok, ahora le vamos a poner champú en el cabello Ok, debemos agregarle bastante Seguimos que quede bien el champú en el cabello Seguimos, ya casi llega la barra al final Ok, ahora le restringamos el champú en el cabello Ok, ahora le restringamos el champú en el cabello Ok, le seguimos pasando la mano Hasta que se haga bastante espuma Y que el cabello le quede bien limpio Seguimos, seguimos Ya casi llega la barra para continuar el siguiente paso Luego le volvemos a poner agua Para quitarle el champú Si, le sacamos bien el champú del cabello Eso nos indica la flecha Y se está desapareciendo la espuma Continuamos Ahora le vamos a poner jabón en el cuerpo Si, ok Para restringarle bien el cuerpito Y quede bien bañado el bebé Ok Seguimos, seguimos Hasta que no llegue la barra No podemos continuar Ok, ya Ahora con esta esponjita le vamos a restringar todo el cuerpo Si Ok, le restringamos Se está haciendo espuma Ok, seguimos Perfecto Ahora vamos a colocarle agua Para quitarle la espuma y el jabón del cuerpo Si Si Está quedando muy bien Muy limpio Ok Hasta que no se le quite toda la espuma No podemos continuar Seguimos Ok Ahora Ahora Pasamos Al siguiente paso Que es Secarlo Y Ponerle Los productos de higiene Para que quede Oliendo a rico Primero Primero Lo vamos a secar Para quitarle todo el agua Que Le quedó del baño Y Que quede bien sequito Ok Ya casi Ya Luego Le vamos a cambiar el pañal Y El pañal va A la papelera Aquí Le vamos a poner talco Para que no se queme Ok Suficiente Para que el niño no se vaya a sentir incómodo Ok Seguimos Y ahora Le ponemos el pañal Limpio Y así Se siente muy cómodo Ok Luego Le vamos a poner Aceite En la piel Para que se sienta Bien hidratado Y Que la piel Quede muy suave Si Le vamos a colocar suficiente Para que El niño Se sienta bien Aquí la Flecha nos indica Que ya vamos a terminar Perfecto Ahora Le vamos a Restregar Si Dios Le hemos echado Mucha Y nada Que Ya el está aburrido Ahora si Vamos a Restregarle Todo ese aceite En el cuerpo Y hasta que la barra No No Llegue No podemos Continuar Seguimos Se está desapareciendo El aceite De La piel Que está quedando bien Esparcida Por todos Y Continuamos Ahora Ahora le vamos a secar El cabello Si Para que quede Bien Sequito Ok De lado a lado De Aquí Seguimos Seguimos Hasta que no Llegue la barra No podemos Continuar Y seguimos Secándole el cabello Ok Ya casi Perfecto Continuamos Y Lo siguiente Es Vamos a ver Será Vestirlo Primero Escogeremos La ropa Es una bebé Le colocaremos Una que Le quede muy bien A mi me gusta Esta Y ahora La falda Le probaremos Todas A ver Cuál Se le ve mejor Y esta Es la que más Le combina Continuamos Ahora Con las medias Esta le queda bien Esta también Esta no me gusta Bueno Regreso a esta Y ahora Los zapatos Le probaré Todos El que más Le combina Es El primero Ok Continuamos Ahora Le cambiaremos El peinado Este me parece Que le queda muy bien No me gusta No me gusta Tampoco Bueno Y Aquí Le pondré Una decoración De mi cabello El cintillo Me gusta Ok Y aquí Le pondremos Un juguetito Y Le dejaré Este El chupón No Continuamos Y continuamos Para ver Cómo nos quedó La bebé En su primer año Aquí Vamos a ver Cómo nos quedó Le damos Próximo Y Esperemos Ya va a salir Qué linda Acompañada de su torta Regalos Y Pasapalos Bueno amigos Esto ha sido todo